La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo Fuimos formados durante cinco años en esta gran universidad para asumir nuestra tarea con responsabilidad la de ser profesionales que dejen en alto el nombre de la UN La educación es el arma más poderosa 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 Sabemos que el éxito no viene solo Hay que caminar hacia los lugares en los que posiblemente aparecerá si nos esforzamos Gracias amigo por acompañarnos en este camino Civiles, construyendo el país del futuro La educación es el arma más poderosa 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 Gracias por ver el video.